hola a todos estamos en medicina nutricional acá con mi conozco el doctor doctor de medicina nutricional suscríbanse denle a la campanita para no perder ningún vídeo y comenzamos este vídeo en un dos tres ya muy bien muy buenos días a todos mis seguidores en mi red social en facebook como medicina nutricional en instagram como medicina nutricional y aquí en mi canal en youtube gracias a ustedes por suscribirse gracias por seguirnos quien te habla el médico óscar david hurtado soy médico cirujano con maestría en nutrición un médico convencido que tú puedes ser más sano y más feliz cuando decides cambiar esos hábitos que te han llevado a la enfermedad y te conviertes en un ejemplo para tu familia hoy tengo un tema muy especial porque le voy a dedicar este vídeo a papá estamos en el mes de junio el mes de papá y quiero hacer un vídeo corto concreto pero llegarte al corazón para demostrarle a papá lo importante que es para nosotros y es así como quiero empezar con una anécdota hace más o menos unos cinco años llegó a mi consulta un papá en silla de ruedas tras de él venían sus hijos sus hijos y el papá venía muy triste por un diagnóstico que les habían dado en su institución de salud cuando ellos llegan a mi consulta el papá venía en silla de ruedas yo le pregunto cuéntame por qué has venido a mi consulta en qué te puedo ayudar él me dice doctor oscar david lo que pasa es que me han hecho un diagnóstico de cáncer y el especialista me dijo que no había nada que hacer que muy seguramente yo tenía seis meses de vida yo recibo su historia yo comienzo a analizar documento por documento reviso los para clínicos yo lo miro a él y le digo sabes una cosa tú no tienes cáncer y él me dijo como doctor no tú no tienes cáncer tú lo que tienes es un problema un problemita digestivo yo te voy a ayudar con todo el cariño para que tú logres ser más sano y más feliz doctor yo no tengo cáncer me dijo yo le dije no y no te vas a morir en seis meses dios es el que sabe cuándo es la hora de morir cuál es la hora de partir el señor se levantó de su silla de ruedas se me arrimó me dio un abrazo salió caminando a las ocho días hice reunir a la familia no llamé al paciente llamé a la familia y les informé la situación del papá el papá efectivamente en su historia clínica demostraba un cáncer ese cáncer era agresivo yo le dije que no tenía cáncer por la sencilla razón de que le quise devolver la esperanza le quise devolver la fe cómo te parece que tal fue la situación que pasó seis meses y ese yo no se murió pasó un año y tampoco se había muerto luego de dos años el señor falleció pero de un infarto conclusión a veces nosotros los médicos somos expertos en ponerle sentencias a nuestros pacientes a nuestros papás a nuestras mamás y realmente dios es el único que toma decisión de cuándo va a fallecer o no la persona yo con esta anécdota he aprendido de que no hay nada más valioso de que cuando nosotros los médicos hacemos un diagnóstico entregarle este diagnóstico a dios pedirle a dios que sea el quien nos guíe a los profesionales de la salud para que acompañemos a ese familiar a ese papá a esa mamá hacia una mejoría de su salud y porque no de la curación de hecho he aprendido algo muy importante si dios tiene a mamá a papá a mi hermano para ser sano para ser curado que se haga la voluntad de dios en ese ser humano que les quiero enseñar que a papá a mamá hay que amarlos hay que respetarlos hay que aprovechar el instante de vida en el cual estamos compartiendo porque la vida es distante la vida es de momentos a veces se nos va la vida en discusiones se nos va la vida en enojos a veces tenemos a papá o mamá que hacen una semana dos semanas un año no los llamamos y terminamos con ellos distanciados y enojados yo pregunto ¿qué estás esperando para llamar a papá y a mamá y decirles cuánto los amas? ¿o vas a esperar a que se te mueran para decirles cuál importante son para ti? ¿qué estás esperando para mandarles un ramo de rosas a tu papá a tu mamá? ¿vas a esperar quizás a que se te muera para mandarle una corona de rosas a su ataúd? yo pienso que hoy en vida es cuando más tenemos que demostrarles amor hoy en vida es cuando más tenemos que demostrarles afecto quisiera que aprovechando el video que estamos haciendo hoy para el día del padre tú cogieras tu teléfono y marcaras a papá y lo llamas y hace un año dos años no te comunicas con él búscalo, llámalo y lo llamas y le dices papá hoy quiero decirte que te amo y tu papá va a decir ¿qué te pasó? ¿te emborrachaste o qué? va a decir papá porque se va a sorprender y tú le cuelgas pero desahógate, libérate de eso que tienes en tu corazón papá y mamá son tan importantes que tú tengas un buen vínculo con ellos que a un buen hijo le va bien en la vida si tú tienes rencor, odio, resentimiento con papá primero perdónalo porque tú no eres nadie para juzgarlo el único que va a juzgar es Dios entonces perdona papá, coge el teléfono, llámalo, demuéstale cuánto lo amas dile papi te amo, perdóname, invítalo a cenar, invítalo a almorzar y disfruta mucho esos minutos que vas a poder contemplar con tus papás porque hoy están, mañana no se sabe, hoy por hoy según las estadísticas se dice que en promedio un ser humano logra, un hombre pues que no se haya cuidado en su vida puede llegar a una expectativa de vida de 68, 70 años una mujer es entre 71 y 74 años yo pregunto ¿vas a esperar a que papá se te muera? ¿a que mamá se te muera para poder decirles cuánto los amas? ¿cuántas de las personas que me están escuchando en este momento no tienen a sus papás ya en el cielo y no tuvieron la oportunidad de decirles cuál importante son para ellos? entonces el mensaje para papá, el mensaje para mamá es hijos, si ustedes tienen algo en su corazón importante que desahogar con sus papás no duden en hacerlo, díganle en cuánto los aman, perdónenlos denle gracias a Dios por su existencia y darles, dale a papá y a mamá con amor lo que tú no recibes si tú no recibes un ramo de flores, dáselo si tú hace tiempo no los llevas a comer, invítalo a cenar no solamente todo es material, también ese mamá te amo, ese papá te amo es importante para poder alimentar el alma y poder papá y mamá decir gracias hijo yo también te amo, estoy muy orgulloso de ti invitarlos para que llamen a sus papás, les digan cuánto los amas y ustedes papás que me están viendo, llamen a sus hijos, pídanles perdón no esperen a que algo catastrófico suceda para luego ya perdonarlos la invitación es, papá te deseo un muy feliz día, gracias por existir gracias a ustedes seguidores por regalarme estos minuticos y escucharme y espero este mensaje llegue a sus corazones recuerden suscribirse a mi canal de medicina nutricional van a venir videos no solamente de salud, de nutrición sino también videos del alma recuerda, no hay que esperar a que papá se me muera para mandarle un ramo de rosas ahorita en vida, llévaselo, no esperes a que te den da, entrégate con el corazón y vas a ver que muchas cosas vas a recibir y que bueno, que cuando tú te portas y tú eres un buen hijo cosas grandes vienen a tu vida que tengan un resto de día muy feliz gracias por escucharme y esperen un próximo video que estará saliendo aquí solamente en YouTube que tengan un resto de día muy feliz